Hola, yo soy de Argentina y me gusta mucho el fútbol, ¿y vos? Hola, yo soy de Brasil, yo gosto de danzar, ¿y vos? Hola amigos, yo soy de Colombia y aquí somos muy alegres, y entonces, jugamos un partido de mixto que... Colombiano, colombiano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Boliviano, boliviano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Venezolano, venezolano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ecuatoriano, ecuatoriano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y peruano, y peruano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Si no lo sabías, no las conocías, estas son naciones de América Latina. Argentina, Argentina, where are you? Here I am, here I am, I like you. Puerto Rico, Puerto Rico, where are you? Here I am, here I am, you look good. República Dominicana, where are you? Here I am, here I am, I love you. Paraguay, Paraguay, where are you? Here I am, here I am, how are you? Uruguay, Uruguay, where are you? Here I am, here I am, I'm fine too. Si no lo sabías, no las conocías, estas son naciones de América Latina. Mexicano, mexicano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Chileno, chileno, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Panameño, panameño, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y cubano, y cubano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Y somos hermanos, y nos apoyamos, y con mucho orgullo, latinoamericano.